Dos opciones. Dos opciones. ¿Solo para mujeres? ¡No! No. También para chicos. Y como escuchábamos recién a Victoria. El dos opciones de hoy es el siguiente. Mujeres con hijos. ¿Buscan hombres con hijos? Dos opciones. ¿Hombres con hijos buscan mujeres con hijos? Dos opciones. ¿Relacionarse es mejor cuando la pareja también tiene hijos? Al 2-402-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 1-402-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101-9 mensajes de texto. ¿Mujeres con hijos buscan hombres con hijos? ¿Hombres con hijos buscan mujeres con hijos? ¡Hola! 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 ¿Quién sos? Verónica. ¿Cómo estás, Vero? Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Bien? ¿Y vos? Bien. ¿Mujeres con hijos buscan hombres con hijos? Sí, yo creo que sí. Es mucho más fácil todo. ¿Mucho más fácil todo? ¿En qué sentido? Y en primer lugar, no tienen esa presión de querer hijos ni nada. O sea, no tienen esa etapa como cumplida. Pero además en el tema de la crianza. O sea, sabiendo lo que es criar un hijo, muchas veces critican de afuera si no tienen hijos. La teoría es muy fácil, pero a veces la práctica es más difícil. Entonces con hijos, esa práctica la tenés. ¿Vos no salís con tipos con hijos? No. ¿Y sin hijos? Claro, o sea, lo hice y bueno. Y es por lo que creo que con hijos es mucho mejor. ¿Vos preferís juntar el ganado de un lado y del otro a tener problemas con un tipo que no sabe cómo manejarse en la educación de hijos ajenos, sobre todo? Sí, sí, exacto. Sí, pues a veces uno librito, la teoría lo tiene, pero uno no, la práctica es muy difícil. ¿Te ha pasado de querer salir con un pibe y como te diste cuenta que no tiene hijos, no saliste? Eh, claro, o sea, para una relación en serio, sí, 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 de cortarla ahí, sí. Peti, cuando tenés un hijo te llevas bien con la madre de tu hija. La mujer, si no tiene hijos, jamás entiende la relación madre y padre. Mirá qué buen dato este. Hola, Peti, yo conocí a mi pareja, él no tenía hijos y yo uno, dice Vicky. El que quiere la chancha, que se haga cargo de los chanchitos también. Yo siempre dije de no tener hijos hasta los 35. Hoy tengo 30 y mi pareja tiene un hijo. ¿Es lo mismo? No. Sí. No sé qué, no sé qué decirte, flaco. No sé, no sé qué decirte. Dos, cuatrocientos, dos, ciento uno, nueve. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al ciento uno, nueve. Mensajes de texto. Peti, estoy en desacuerdo. Es peor si tiene hijos. ¡Hala, pucha! ¿Cómo es peor si tiene hijos? Peti, esta frase es monumental. Atención, la escribe Jorge y dice... Atento. Si es tuya la vaca, es tuyo el ternero. ¿Es así? Hola. Hola. Hola, ¿quién sos? Soy Pato. ¿Cómo estás, Pato? Estoy bien. ¿Estás de acuerdo con lo que acaba de escribirnos un oyente llamado Jorge? Si es tuya la vaca, es tuyo el ternero. No. 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 No es tuyo. Es ella. No. La vaca sí, el ternero no. Claro, no. No tiene nada que ver. El ternero, el ternero es fresado. Claro, claro. Es mejor. Pato, ¿mujer con hijos busca hombres con hijos? Bueno, yo decía que no busca, no es que busque, pero es mucho mejor, es mucho mejor porque el hombre sin hijos es un niño. Ese hombre que salió de que la mamá lo cuida, que otra mujer lo cuide. Perdón, ¿vos decís que un hombre sin hijos es un niño? Es un adolescente, sí. Hasta que sabe lo que es tener y hacerse cargo de sus hijos, no es un hombre como para lidiar con criaturas. ¡Hala, pucha! Esto es tremendo, nunca había escuchado una cosa así. No. Un hombre sin hijos es un adolescente. Tenga la edad que tenga, actúan como adolescente. ¿Te pasó de salir con un tipo sin hijos? Sí. ¿Qué? ¿Y cuánto duraste? Eh, dos días creo. Nada. ¿Ahí te diste cuenta que vos necesitabas un hombre que también tuviera hijos como vos? Sí. Claro, que sepa que tenemos horarios, tenemos responsabilidades, tenemos prioridades. ¿Ah, por qué? ¿Porque se ponía como caprichito? Y no, se piensa que yo no estaba siempre al pedo, como eso. ¿Qué? ¿Qué? ¡Hala, pucha! Hablale a los hombres sin hijos y explícale lo que es una mujer con hijos. Bueno, una mujer con hijos, no te voy a poner primero. No. Primero están los hijos, obviamente. No tenemos todas nuestras libres, tenemos que hacer deberes, el día ocupado, no es solo cuando ellos quieren, así que cuando nosotras queremos, que aprovechen este momento. ¿Y si no te sirve? Chao, otra cosa. Dos opciones. Dos, cuatrocientos, dos, ciento uno, nueve. Peti, un hombre sin hijos es otro hijo para criar. Uh, bueno. ¡Hala, pucha! ¡Hola! ¡Hola, Peti! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, ¿quién sos? Ale. ¿Cuántos hijos tenés, Vane? Tengo Ale, dos. Una de veintiuno. Sí. Y uno de seis. ¿El de seis? Pará, ¿y qué hiciste durante...? ¿Cuál es la cuenta que hay que sacar? Pará, una de veintiuno. Sí, un de años, Esteban. ¿Para una de veintiuno y uno de seis? Sí, exacto. Ay, mi cariño. ¿Y en esos quince años qué hiciste? No, no. Yo me separé cuando mi nena era muy chiquita. Sí. Y conocí a mi pareja actual, que es el papá del de seis. Sí. Y recién escuchaba a la muchacha esa que decía que hombre sin hijos es adolescente y no sé con quién estuvo ella, porque la verdad que mi pareja es un genio. ¿Y no tiene hijos? No, ahora tiene el de seis, pero cuando me conoció a mí... Claro, claro, no tenía hijos. No tenía hijos. No. ¿Y se comportaba de manera correcta cuando vos, bueno, tenías que hacer el rol de mamá? En todo momento. Pila de veces, Flor estuvo enferma con un montón de cosas y él estuvo al lado mío en el sanatorio con operación de vesícula de apéndice por medio y jamás se hizo el desentendido. ¡Hola, pucha! Pato, el que quiere la vaca, quiere al ternero. Si es tuya la vaca, es tuyo el ternero. Bueno, no es que sea de él, pero se hace cargo. Se hace cargo. Sí. ¿El toro bala por la vaca? Dice Julio. Yo sé. Pato, te tocó salir con tipos que no tenían hijos, pero también saliste con tipos que tenían hijos. No, nunca, nunca. ¿Nunca? No, nunca. Me separé y conocí hasta a mi pareja que no tenía hijos y después no. Ah, ¿nunca más saliste con otro tipo? No, hace 20 años que estamos juntos. A vos te gustan las relaciones largas, ¿no? Sí, sí. Mejor así. Pato, ¿qué edad tiene tu pareja? 42. ¿Y vos? Sí, dos. ¿Cómo? Yo, 41. Ah, están en la misma edad aproximadamente. Sí, sí. Sí. Claro. ¿Las mujeres con hijos buscan hombres con hijos o no importa? No, no importa. Nada que ver. Y vos qué decís, los hombres con hijos, ¿buscan mujeres con hijos? Sí, si la persona le atrae y tiene la misma manera de entrar, sí. Y no importa. No, no importa. Pety, conozco chicos sin hijos mucho más maduros que el padre de mi hija. No tiene nada que ver, dice Ana. Prende la radio. Tengo una hermosa niña de tres años, tengo 40 años y sigo siendo un adolescente. ¿Qué me vienen con hombres maduros? Ahí están en serio cualquiera. Ahí están en serio cualquiera. Pety, yo nunca saldría con una mujer con hijos, yo ya tengo dos, pero hijos de otro no los aguanto ni en pedo, dice Fernando. Tomá. ¡Pausa! Tomá, se viene el gordo verde. Pará. El gordo verde cura. Sí. Está grande porque era rugby. Estudió veterinaria. Tenía novia. Y un día, largó la veterinaria. ¡Hala, pucha! Largó el deporte. ¡Afuera! Largó la novia. Largó la guita. Y no viene triste. ¡Amén! Y encontró en Dios un amigo. Fue una presentación de Ventura.